Oye, esta no es una noche cualquiera, agárrate que vas a ser la primera clase Tu cuerpo pide más, pide más, pide más, yo lo sé Esta noche es un gas, vente, sedúceme con el ritmo Hasta se engrife en mi piel, dale envuélveme esta vez Yo soy su dais, por eso en escena, yo no tengo pena, van arriba, nena Me tiene loco y tu mirada me quema, porque poco a poco tus noves se venenan Y la sangre hirviendo corre por mis venas, nena Es el deseo carnal, la aventura fugaz, experiencia astral Tu cuerpo pide más, pide más, pide más, yo lo sé Esta noche es fugaz, vente, sedúceme con el ritmo Y la sangre hirviendo, es que se engrife en mi piel, dale envuélveme esta vez 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 Si me ves, te levanto la palda, en el baile tú eres la que falta y me baila, sexy la placa y siente como el beat te levanta, siente, como el beat te levanta y siente, como el beat te levanta y siente, como el beat te levanta y siente, como el beat te levanta. Es el deseo carnal, una aventura fugaz, una experiencia astral, es el deseo carnal, una aventura fugaz, una experiencia astral, vamos a locas, te súbe, te ponte, lúcete, tú quieres más, toma, toma, esta noche fugaz, tu cuerpo. Pide más, pide más, pide más, yo lo sé, esta noche fugaz, vente, sedúceme con el ritmo, hasta que se engrife mi piel, ya devuélveme esta vez. Satruch Music, J.P.A.K.L.A.N., en colaboración con A.W.A.N., Palma Studio, Jimmy James, César E. ¡Hierba Clashy, no! ¡Puedeotomay! ¡Hierba Clashy, no! ¡El maestro, número uno, first class! ¡Primera clase! ¡Bien! ¡Bien!